Una, una, una. Una, una, una. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien. Si te dije, voy a estar con otra compañera hoy. Vale, no hay ningún inconveniente. Antes una disculpa por la hora en la que te envié eso. No vuelve a pasar. De todas formas, para tener presentes, pues igual el último webinario me parece que es el jueves, que cae nueve, a las cinco de la tarde igual. Y yo ahorita que terminemos esto, entonces te envío la descripción de ese webinario y te envío ese link que ya está creado, ¿está? Vente que era el ocho, es el nueve. Sí, es el nueve precisamente para pasar esa fecha que es como de fiesta. Vale, listo, aquí estoy pendiente. Vale, muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, Julie, ¿cómo estás? Hola, Julie, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias. 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 Luis Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Díaz. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y a las dos intérpretes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, me alegra mucho estar aquí con ustedes. Gracias. Las admiro profundamente. Gracias. Qué labor tan linda la que desempeña. Gracias. No, también lo hacemos con mucho tiempo. Sí, pero son absolutamente indispensables ustedes, hoy por hoy, son absolutamente indispensables. Pero así, ustedes no se alcanzan a imaginar. Gracias. No, pues, aquí estamos para... Muchas gracias. Servir en lo que se necesita. Gracias. 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 Hola, Luis Carlos. Hola, doctora Cecilia. ¿Cómo le va? Hola, Mónica. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo? Muy bien. Corriendo un poquito, pero bien. Muy bien. Muy bien. Ay, sí. Yo terminé hoy un evento nacional de familias. Entonces, estuve ayer y hoy corriendo con eso, pero bien. Sí, sí. Tenemos pendiente, tenemos pendiente el evento de infancia y adolescencia. Mónica. Sí, yo ahí invité a la chica del ICBF que explicaba el porqué la 1878 y la sacada del Pador, pero yo siento que la gente no lo termina de comprender. No es. Y venían de diferentes territorios del país las familias y yo creo que todavía no es, no es claro ni siquiera entender eso de la vulneración de derechos. Ellas ven ese servicio y nada más. No más. O sea, no. Entonces no es, no es fácil, pero bueno. Yo creo que sí nos toca hacer más pedagogía de eso. Total. Estoy a tu servicio. Gracias, doctora Cecilia. Qué mal, Luis Carlos, ¿cómo vas? Bien, Mónica, bien ahí tratando de, tratando de cerrarse. De salir contra. Haciéndolo muy bien, de ir a la cartilla. Sí, cerrando semestres. La doctora Cecilia también corriendo con su cierre. Mañana tengo un evento en la Secretaría de Integración Social del Distrito. Van a hacer un foro sobre justicia familiar. Uy, qué bien, qué bien. Y la secretaria me invitó a moderar un panel con varios actores de la sociedad y de la, y de la, y de la administración de justicia. Entonces sí. Pero bien, yo creo que. Ah, bueno, muy bien. Eso sirve, todo sirve. Y esta ley que nos tiene hablando todos los días. Sí, doctora Cecilia. Está complicado. Yo no sé. Ayer me decía una mamá que iba, ella está haciendo el proceso para recibir una sucesión. O sea, su hija con discapacidad va a recibir la sucesión de su padre muerto. Y la chica tiene parálisis cerebral, pero ya habla, escribe, es muy capaz. Y fueron a una notaría para hacer el poder. O sea, para ella firmar un poder para el abogado, para que le haga todo lo de la sucesión. Y no se lo quisieron hacer. No le quisieron hacer el poder a la chica. Entonces la señora me llamó, que cómo hacía, que ella, pues, que Mónica Hernández le había dicho que solo era hacer el poder y que Francesca lo podía hacer. Pero los, pues, las personas que la atendieron le decían que no, que ya tenía que traer una valoración de apoyos. No, qué horror. No, qué horror. Y eso me duele el alma cada vez que me lo hizo. Y yo, pero ella no. Iba con la mamá. O sea, además, iba con la mamá. Ya las dos son las herederas de la sucesión y van a darle el poder a un abogado. O sea, ya. Eso era todo. Ese es el problema. Yo creo que eso es desconocimiento de los notarios. Sí, 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 sí. Y como la ven a la... Después de la guía que sacó la Procuraduría, no tienen excusa. No, no tienen excusa. Pero con todo y eso, insisten. Insisten y... Yo pienso que ahí le toca es al Ministerio de Justicia ponerse al tanto de que les manden las constancias de que... Y que con la Superintendencia de Notaria de Registro verdaderamente ejercen un control. Porque si no, esto no va a llegar a ningún tipo. Y se va a vulnerar mayormente los derechos de las personas con discapacidad. Claro. Claro. Y yo decía, no, pero pues... No puede ser. Doctora, yo soy malísimo para interrumpir, pero ya se nos dieron las cinco. Ya, ya. Listo, listo. No, no hay nada. Listo, listo, listo. Vamos a ver. Gracias. 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 Buenas tardes a todos y a todas las personas que hoy nos acompañan en este espacio. Les agradecemos mucho su asistencia. Nuevamente me presento. Mi nombre es Luis Carlos Iseri. Yo soy asesor del programa País de la Universidad de los Andes. El día de hoy estaremos desarrollando el quinto de seis webinarios en relación con la ley 19.96 de 2019 y la garantía de los derechos de personas con discapacidad en Colombia. Les recordamos a todos que todas las preguntas, los interrogantes o los comentarios que quieran hacernos al equipo de país y a las panelistas que tendremos el día de hoy, por favor hacernoslas llegar a través del chat donde las estaremos recogiendo para resolverlas al final del espacio. Este espacio que estamos desarrollando tiene el servicio de interpretación de lengua de señas colombianas para que, por favor, si alguno lo requiere, recuerde que en la parte superior derecha de la pantalla donde aparece el intérprete, puede seleccionar en los tres puntos dando clic la opción de fijar pantalla para que tenga siempre disponible la interpretación. En el espacio del día de hoy vamos a estar hablando sobre la ley 19.96, la valoración de apoyos en los territorios y su relación con las gobernaciones y las alcaldías en todo este asunto de la garantía de derechos de las personas con discapacidad y los sistemas de apoyos. Ya hemos hablado anteriormente sobre los estándares internacionales, sobre la constitucionalidad de las disposiciones que tiene la ley 19.96, que se informa interpretativamente de los principios y de lo que está dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de la doctora Cecilia Díaz Vargas, ella es abogada de la Universidad Católica, es especialista en Derecho de Familia, con juez de la sala de familia, fue procuradora de familia en la Procuraduría General de la Nación por más de 10 años, y hoy por hoy tenemos el agrado de contar con su presencia para que nos pueda contar las consideraciones desde el punto de vista muy técnico y muy jurídico en relación con el papel de las gobernaciones y las alcaldías en la operatividad de la ley 19.96. También tenemos la fortuna de contar con Mónica Cortés Aviles, ella es docente, más de 16 años de experiencia en docencia, en diseños curriculares, se dedica también al activismo y al trabajo social, desde el trabajo con familias como directora ejecutiva de ASDOWN Colombia. También ha representado a las familias en el Consejo Distrital de Discapacidad de Bogotá y en el Consejo Nacional de Discapacidad. También tiene toda la experiencia necesaria para poder hablarnos sobre cuál es la operatividad de la ley en los territorios y cómo se está viendo, ya no desde el operador, sino desde la persona que accede al servicio. Lo primero que me gustaría hacer, ya entrando un poco en materia, es recordar brevemente la fuerza constitucional que está soportando la ley 19.96.2019. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2006, el 3 de diciembre de 2006, la aprobó la Asamblea de la ONU, entró en operatividad en el 2008 y en el 2011 se ratificó por el Estado colombiano. En virtud del artículo 93 de la Constitución Política, por ser un tratado internacional que versa sobre derechos humanos, ella ingresa al bloque de constitucionalidad y se entiende como una norma de rango superior dentro del ordenamiento jurídico colombiano. La ley 19.96 de 2019 es el desarrollo específicamente del artículo 12 de esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ya ha sido revisada en varias oportunidades por la Corte Constitucional debido a que ha sido demandada en más de cuatro ocasiones y se ha podido probar la constitucionalidad de su trámite dentro del Congreso y de las disposiciones que tiene en la reglamentación de cómo se van a operar los mecanismos que ella misma trae. Particularmente Colombia tiene un centralismo muy grande, sin embargo la ley lo considera y le da un papel muy importante a las gobernaciones y a las alcaldías en el caso de los distritos. Para poder operar los mecanismos que trae como son las formalizaciones de apoyos, las directivas anticipadas, especialmente las formalizaciones de apoyos en la etapa judicial, es necesario también el servicio de valoración de apoyos, del cual también nos habla esta ley. Sí, hoy quisiéramos hablar de eso, me gustaría brevemente que de pronto la doctora Cecilia y la doctora Mónica Cortés nos colaborarán presentándose y contándonos un poquito más sobre qué opinan y empezamos con un par de preguntas como para poder ir tratando el tema que nos convocó hoy. ¿Les parece? Claro que sí. Mónica, te cedo el uso de la palabra. No, pues muchas gracias Luis Carlos y bueno, aquí creo que llevamos ya varios años de construcción de esta ley, de construcción, pero pues que hoy ya son solo o tan solo dos años que para mí pues es un tiempo corto para poder apropiarla y entenderla, porque pues la ley realmente cambia muchas cosas y es un cambio paradigmático en relación a la visión que teníamos sobre las personas con discapacidad y yo creo que quienes hemos trabajado en este tema durante tantos años y que hemos vivido de cerca, pues la realidad. Yo soy también madre, yo soy madre, tengo un hijo de 22 años, ya casi cumple 22 y creo que entender esto va mucho más allá de leer la norma, ¿no? Tiene una connotación más profunda y creo que es parte de lo que siempre tratamos de compartir en cualquier audiencia que podamos estar y bueno, lo vamos a seguir haciendo, además de todo el trabajo que hacemos con las familias, de oírlas, pues de oírlas, de poder entender también cada una de las situaciones que viven y que enfrentan con sus hijos, pues eso nos da también herramientas para entender la importancia de todo esto y cómo y cómo lo vamos a seguir potenciando y apropiando, ¿no? Es lo que queremos. Eso es lo que ponemos. Eso es lo que ponemos al servicio y bueno, un trabajo que también hemos venido realizando de relacionado con las valoraciones de apoyo, que lo hicimos mucho antes de que saliera la ley y que nos permitió también entender mucho de qué se trataba todo esto. Eso es lo que les queremos compartir. Luis Carlos. Bueno, yo, Luis Carlos, agradeciéndote infinitamente de nuevo la invitación, me siento orgullosa de compartir este espacio con Mónica. La verdad que para mí es un honor, Mónica, estar aquí en este escenario contigo. Conozco de tus grandes calidades, no solamente personales, humanas, sino intelectuales y muy dirigidas a la materia que estamos tratando. Yo sí, siempre lo he dicho en todos los escenarios que la ley diecinueve noventa y seis es un cambio total. No es aquella ley que se puede mirar el artículo uno modificó tal de tal otra o de un código. No, aquí se borraron del mapa unos artículos y simplemente se trajo un nuevo tema, un nuevo tema que no ha sido fácil de entender y que cada día estamos aprendiendo todos. ¿Por qué? Porque como es tan nueva, pues todos los días trae algo nuevo para poder lograrla, interpretarla y en esa misma forma aplicarla, especialmente en el tema que nos convoca hoy, que es la figura de la valoración de apoyos, que es una figura absolutamente nueva en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. No existía antes de ninguna forma concebida y por lo tanto, pues, vinculó, me parece que con sabiduría a la ley, vinculó a las gobernaciones, a las alcaldías que tienen la calidad de distrito, a la personería, a las personerías distritales y o municipales y a la defensoría del pueblo. Gracias, Luis Carlos. Bueno, como ya nos han comentado, tenemos la experiencia de las familias, tenemos la experiencia académica y la experiencia desde el ordenamiento jurídico. Es muy importante poder articular esto porque, como dice la doctora Díez, la ley cambia todo, cambia el ejercicio de derechos, cambia la garantía de derechos, cambia los proyectos de vida y no solamente afecta a las personas con discapacidad, sino también a todos sus contextos, contexto familiar, contexto laboral, contexto afectivo. Entonces, por las implicaciones que tiene, es muy necesario que se den estos espacios de pedagogía y también es muy necesario que se entienda no como una modificación, como comentaba la doctora Cecilia, a solamente uno que otro artículo, sino una modificación a toda la forma en la que se aborda la discapacidad en el país. Yo creo que entendiendo esto y precisamente como comentaba Mónica sobre las valoraciones de apoyo, me gustaría saber ¿Cuál es o cómo consideran ustedes que podría ser este papel de las gobernaciones? Ya hablaremos ahorita un poco de las alcaldías en el tema de los distritos, pero las gobernaciones particularmente. ¿Qué dice la ley sobre las gobernaciones y estas valoraciones de apoyo en los territorios? Doctora Cecilia, por favor. Muy amable. A ver, yo pienso que en este momento tenemos que entrar a aplicar aún desde la convención, desde la ley 1306, un gran principio, que es el principio de la corresponsabilidad. Entendiendo por corresponsabilidad la unión de actores y de acciones que actúan concurrentemente para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Y un gran actor en este momento son las gobernaciones y un gran actor en este momento son las gobernaciones. Me parece que la descentralización de las actuaciones es lo más sabio que ha podido traer muchas leyes antes de la 1996. Porque la ley 1098 igual descentralizó la garantía de los derechos. Entonces yo pienso que desde ese punto de vista las gobernaciones tienen que entrar a analizar el papel que es demasiado importante para garantizar y proteger los derechos de las personas con discapacidad. Porque con esa gran labor que se impuso en el artículo 11 de la ley de la realización de valoraciones de apoyo, entendiendo la valoración de apoyos como un proceso técnico, no es un peritaje. No necesita que se haga por las personas que la van a realizar, no son peritos. Entonces si entendemos verdaderamente para qué es la valoración de apoyos, es simplemente para determinar qué apoyos formales necesita la persona con discapacidad mayor de edad en aras del ejercicio de su capacidad legal. Única y exclusivamente. Entendida en esa forma, pues me parece que es un proceso muy bonito de hacer, que no es un diagnóstico de la persona con discapacidad, no es una valoración de la persona con discapacidad. Es un proceso que se hace con la persona con discapacidad y desde luego con su red familiar. Entonces me parece que las gobernaciones sí tienen que estar en este momento. Primero, sabidas de la convención, sabidas de la ley para empezar a actuar y cumplir la función que le impuso la ley 1996. Muchas gracias, doctora Mónica. Cuéntanos. De acuerdo con la doctora Cecilia, pues yo creo que todavía estaba aquí haciendo memoria del espíritu que tuvo la en la construcción de la ley dar esas responsabilidades. Yo recuerdo, pues como ustedes saben, fueron cinco años más o menos de construcción de la ley y dábamos muchos debates y entre esos debates, pues surgía esa pregunta de quién, de quién en el territorio podía ser el responsable o el que iba a articularse. Porque también se hablaba de una articulación con las personerías, con la defensoría, cierto, y empezaron a surgir pues la idea también entendiendo que esta ley surge en el marco del Consejo Nacional de Discapacidad y que el interrector del Sistema Nacional de Discapacidad pues existe y que había una responsabilidad allí también en los territorios de esa conformación de esa conformación de los comités departamentales y municipales de discapacidad. Al haber esa responsabilidad, esa responsabilidad según la ley 1145, pues se daba la idea, y así lo está haciendo Bogotá, de que las gobernaciones y las alcaldías tenían esa instancia, el comité municipal, el comité departamental, y en esos espacios se iban a dar conversaciones alrededor de las políticas y de todos los temas que tenían que ver con las personas con discapacidad y por supuesto allí podía estar esa articulación entre los sectores para poder prestar el servicio de valoración de apoyos. Por eso no se pensó en darle la responsabilidad a uno solo, sino dijimos la gobernación a través de su comité municipal y departamental de discapacidad va a juntar, ahí es donde se juntan los sectores y van a establecer cuál va a ser el mejor lugar donde se podía establecer esa articulación para prestar el servicio de valoración de apoyos. Entonces, lo que no pasaba antes y que tal vez es lo que hoy está siendo problemático, es que hubiese primero unos comités departamentales y municipales conformados seriamente, como dice la norma, como dice la ley 1145, y segundo, no había una articulación en muchos departamentos y municipios con las personerías y defensorías, sí, o sea, eso no, eso era como parte, entonces hoy van a tener que dialogar, sí, van a tener que establecer algún trabajo juntos, el comité departamental, digamos, de la ciudad de Cali, perdón, del Valle del Cauca, va a tener que establecer cómo van a prestar el servicio en todos los municipios, ciertos, ¿cierto?, si lo van a hacer a través de la personería y la secretaría social, por ejemplo, las secretarías sociales en la mayoría de municipios de nuestro país son las encargadas de los temas de discapacidad. Esto no, también hablábamos de que no era una tarea de salud, como se ha pensado también, que vayan, vayan, vayan a la secretaría de salud y que allá les hagan una valoración de apoyos, no, porque la valoración de apoyos no es un servicio médico, es un servicio social donde tenemos que ir a conocer a una persona desde su entorno social, entonces por eso pensábamos en las secretarías sociales, cómo iba a ser esa articulación con la personería o la defensoría que hubiese en el territorio, ¿no?, pero pues esos son los desafíos que tenemos, ¿no?, lo que sí quería hacer como ese contexto, porque a mí directamente me han preguntado desde los mismos comités departamentales y municipales de discapacidad que por qué les están mandando esta tarea, o sea, que por qué, que de dónde sacaron los jueces o de dónde sacó el Ministerio de Justicia que ellos tenían que hacerse cargo de ese tema de la valoración de apoyos, entonces por eso quería explicarles de dónde surgió en el debate de construcción de toda la ley que ellas eran entidades consernidas y entidades que podían apropiar este tema de la valoración de apoyos. No sé si hasta ahí somos claros. No, perfecto. Yo solamente quería adicionarle a Mónica que me parece una explicación fundamental, es de que pues las gobernaciones tienen que tener claridad, que es una orden legal en este momento prácticamente, está establecida y diseñada en el artículo 11 de la ley. No es de, como decía Mónica tan sabiamente, de que es de pronto capricho de un juez. No, lo que pasa es que las valoraciones de apoyos solamente son exigibles por vía judicial, por vía de acuerdos de apoyo ante notaría o ante centros de conciliación o para directivas anticipadas, no se puede exigir. Que se pueda aportar es un valor agregado más, pero exigencia es por vía judicial. Entonces, cuando la persona no la aporta, porque no es requisito para que se admita la demanda, entonces un juez la puede solicitar y en esa misma forma se debe entender el por qué es el juez el que está haciendo esa solicitud. Simplemente. Muchas gracias. Precisamente me parecía interesante ahorita lo que comentaban sobre el papel de las gobernaciones como prestadoras de un servicio social. La valoración de apoyos, como dice la doctora Cecilia, no es un diagnóstico médico, no es un peritaje en el que se vaya a certificar o descertificar algún tipo de circunstancia o de diferencia funcional en la persona. Y como decía Mónica, se trata de conocer a una persona en sus contextos, de conocer todas estas necesidades de ejercicios de derechos que pueda tener para las que va a ocupar un sistema de apoyos. Desde la perspectiva del servicio público, la gobernación va a tener que hacer unas adecuaciones y la gobernación va a tener que hacer unas reestructuraciones dentro de sus propias, valga la redundancia, estructuras de funcionamiento. Sin embargo, hay el riesgo de que se entienda como que esto es una imposición de una carga adicional y me parece a mí que más que una carga adicional es como volver a darle relevancia a las gobernaciones dentro de su papel como garantes de derechos y como institucionalidad. ¿Qué opina, doctora Cecilia, sobre el tema de la estructuralidad de ellos en los territorios? No, yo pienso que sí, son sumamente importantes. Y lo que tú decías, obviamente, que son garantes de derechos, desde luego. Y ustedes saben que todas las autoridades del nivel ejecutivo, que se les descentralizó aquel cumplimiento de las garantías de los derechos de las personas dentro de su población, pero especialmente de las personas con discapacidad, que si bien hoy tienen mayores de edad, que si bien hoy tienen pleno ejercicio de su capacidad legal, no han dejado de ser sujetos de especial protección constitucional, porque es que eso es lo que tenemos que entender. El que se les dejó pensar, se les dejó actuar, no quiere decir que primero estén solas. Ojo, pueden actuar independientemente, pero no deben estar solas. Y dos, que la discapacidad no ha cambiado. La discapacidad antes de la ley 1996 y después de la 1996 es la misma. Y pongo un ejemplo con el amor que les tengo. Una persona síndrome de Down, en julio del 2019, es la misma personita hoy. Divina, espectacular, pensante, actuante. Entonces, eso es lo que nos tenemos que unir todos, especialmente la máxima autoridad del ente territorial, pues que es el gobernador y toda su estructura administrativa, para que en esa misma se reorganice. Sí, que dentro de su grupo de personas de su nómina tiene que diseñar y escoger un grupo, también lo tienen que hacer, porque es que tienen que cumplir esa función. Ahora, pienso yo, Luis Carlos, salvo mejor criterio de Mónica, que hoy, sí, no ha salido el decreto por muchísimas razones, sin pensar en que se están cometiendo errores. No, por alguna razón no ha salido el decreto. Pero la ley está, y los lineamientos y el protocolo están. Yo creo que las entidades públicas, tal como lo dispone el artículo 11, hoy no se pueden negar a ello. Y Mónica decía en su primera intervención, como lo está haciendo Bogotá. Bogotá, ya, bueno, pero la personería de Bogotá lo está haciendo, la alcaldía de Bogotá ya empezó también. Entonces, en Bogotá, por ejemplo, no funciona la gobernación de Cundinamarca, porque entonces no está involucrado allí, porque Bogotá tiene las otras autoridades. La gobernación de Cundinamarca está para los municipios, para los 116 municipios. Entonces, pienso que ya es hora que cada uno asuma su tarea, porque si no, creería yo, con todo el respeto, que se estarían violando los derechos de las personas con discapacidad, porque jamás podrán solicitar una asignación de apoyos a nivel judicial si no se aporta el informe de valoración de apoyos. No podrá un juez de la República proferir sentencia si no tiene ese conocimiento técnico especial que se aporta al proceso. Y que es un convencimiento más al cual debe llegar un juez de que una persona necesita o no necesita apoyo. ¿Con base en qué? En las pruebas que se quieran practicar, pero especialmente en esa prueba de especial conocimiento. Muchas gracias, doctora. Yo creo que también ser, a más de ser claros con la cuestión de que es un deber de las gobernaciones y de que la ley les está dando una competencia más, yo creo que también sería prudente hacer el llamado a que no están solos tampoco, están las personerías, están las defensorías y que esta es una actividad que más que una camisa de fuerza que se les esté imponiendo y que tienen que hacer o tienen que hacer, es una invitación a que lo vean como que es una competencia más para atender a la población que está dentro de su circunscripción territorial. Se trata de que todas estas adecuaciones internas que van a realizar son para que sean partícipes del proceso de acceso a la justicia y para que sean partícipes de este cambio que va a venir garantizando los derechos de personas dentro de su circunscripción territorial. Entonces también es, por una parte, una forma de trabajar por la comunidad que es muy, muy valiosa. Total. Mónica, ¿qué nos puedes tú de pronto contar sobre las experiencias de las familias en relación con el acceso a los servicios que tienen las gobernaciones? Y ahora con las valoraciones de apoyos que esperamos que puedan realizar las gobernaciones para que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, Luis Carlos, pues nosotras hemos estado haciendo seguimiento y obviamente hay un conocimiento de parte de las organizaciones de familias y de las familias de nuestra participación en todo este proceso de la ley y por supuesto nos han contado qué es lo que está pasando. Igual yo creo que también en este proceso una de las cosas que nosotros hemos intentado y estamos haciendo pedagogía es para que las familias entiendan primero que hay que ser claros en qué vamos a definir como un acto jurídico en el que se requiera algún tipo de apoyo y les hemos explicado que hay apoyos informales que ellos pueden ir con su hijo ante una, pues a hacer cualquier trámite y no les deberían negar ninguna acción digamos ningún proceso siempre y cuando pues su hijo pueda expresar pueda firmar pueda hacer pues digamos la mejor expresión de su voluntad ellas lo pueden digamos llevar y hacer cualquier trámite hemos tenido respuesta pues de familias que sus esposos han muerto y han ido a reclamar la pensión de sobrevivientes sin que les ponga colpensiones el requisito ninguno de pedirles ningún apoyo ni de pedirles cosas que sabemos que ya no les pueden poner esos requisitos en cuanto a las gobernaciones sí sabemos también que se han interpuesto digamos derechos de petición por parte de personas con discapacidad y familias es exigiendo su valoración de apoyos ¿qué está pasando también? yo creo que ahí también nos falta mucha pedagogía con las mismas personas con discapacidad porque cuando entran digamos a revisar el concepto de valoración de apoyos que están solicitando son valoraciones de apoyo porque no sé porque me dijeron que allá me iban a dar una silla de ruedas ¿sí? o porque me dijeron aquí en Bogotá por ejemplo una persona con discapacidad solicitó una valoración de apoyos a la entidad porque él se iba a postular de candidato al consejo al consejo distrital de discapacidad y necesitaba los apoyos pero pues esas no son no son acciones ni actos jurídicos que requieran de una valoración de apoyos entonces eso también a veces hace que lleguen unas solicitudes que no son digamos pertinentes ni adecuadas porque no hay un acto jurídico para resolver sino que se está entendiendo esa palabra valoración de apoyos que en el contexto de la discapacidad es todo es todo para una persona o sea ellos pueden llegar a pedir una valoración de apoyos para que me den un asistente personal que me acompañe en la casa y eso para eso no es la valoración de apoyos otra cosa es que estamos confundiendo accesibilidad por ejemplo los derechos de cualquier participante como representante ante los comités municipales y departamentales a tener accesibilidad es un derecho que ellos no lo tienen que pedir ni establecer a través de una valoración de apoyos entonces hay confusiones hay confusiones en accesibilidad y esto llena de mucha angustia a las gobernaciones y a las alcaldías porque se están imaginando que esta ley es para hacer una valoración de apoyos para toda la vida de la persona o sea si necesita audífono si necesita un intérprete si necesita un asistente personal si necesita que la acompañen a hacer sus diligencias o sea hay una cantidad de ideas alrededor de la valoración de apoyos que tiene estresado y complicado la conceptualización entonces como que yo no me voy a entender de eso porque yo no soy el que doy los intérpretes y tienen razón en algunas cosas porque yo debo garantizar la accesibilidad a los servicios judiciales que es distinto una cosa es el acceso la accesibilidad y otra son en que lo ha dicho la doctora Cecilia en que momento yo tengo que exigir para un acto jurídico específico una valoración de apoyo judicial que la persona lo va a requerir pero estamos creyendo que es para todo lo de las personas y eso yo he identificado y lo hemos conversado es un tema que tiene muy alterado a todo a todo el país en términos de esta ley y en términos de lo que significa comprender que es una valoración de apoyos para un acto jurídico es ahí donde estamos muy enredados y bueno yo también ayer hacíamos un taller con el encuentro de familias y entendíamos que tener una ley pasa porque todos hacemos interpretaciones esta ley no va a servir para tal cosa entonces me va a servir también para esto y me va a servir y creo que ahí es donde esto nos tomará tiempo hacer la pedagogía y también pues es una invitación a las entidades a que vengan a escuchar hemos hecho muchos talleres se han hecho tenemos en la alianza por la capacidad legal webinars donde se ha explicado la ley y uno siente que se conecta mucha gente pero a veces la gente se conecta y no entiende y no entiende y nos vamos con esa idea ah no es que esa valoración de apoyo sirve para que a mí me den un asistente personal y para que yo pueda hacer y tener mis intérpretes y pueda tener otra cantidad de cosas entonces creo que ahí es donde nos toca seguir insistiendo nos toca seguir lo hemos dicho también con país con la universidad de los andes con la doctora Cecilia la universidad del rosario en la alianza que tenemos muchas otras universidades cómo nos va a tomar tiempo la pedagogía sobre esto pero sin duda alguna y como también lo decía la doctora Cecilia las alcaldías y gobernaciones tienen que empezar a empaparse y a dar respuesta porque si no les van a llegar las tutelas y ellos si no tienen esta claridad de lo que les estoy diciendo que yo le pueda decir venga usted me está poniendo esta tutela pero venga yo le explico porque yo no le puedo dar la silla de ruedas o sea la valoración de apoyos no es para que yo le dé una silla de ruedas pero yo tengo que tener una claridad para poder hacer esa consejería y a veces solo será la consejería lo que yo voy a hacer en términos de explicarle a la gente qué es a dónde se debe dirigir usted puede utilizar apoyos informales pero también puede ir ante un notario y hacer un acuerdo de apoyos todo eso se lo puede dar un ejercicio de atención y de servicios sociales de una alcaldía o del sistema pues de de discapacidad porque también pareciera que todo lo de discapacidad lo lo relacionan con lo clínico y lo médico y eso vale un montón de plata y hacer esta consejería pues requiere de unas personas que cuestan claro para que den la información adecuada pero tampoco es que les vaya a implicar toda una logística clínica y costosa para poder dar esta consejería a las personas y poder hacer obviamente en algunos casos en algunos casos porque esto es un un traje a la medida en algunos casos tendremos que ir a conocer a la persona tendremos que ir a su contexto donde viven Bogotá lo está haciendo y ellos tienen una alianza y una coordinación con la Secretaría de Integración Social que es la secretaría que tiene el recurso contemplado para discapacidad para el proyecto de discapacidad ellas tienen un proyecto con buenos recursos para discapacidad con profesionales que pueden acompañar a las personerías en este ejercicio seguramente en los municipios más pequeños también habrán más menos menos cuestiones a quien apoyar cierto entonces pues todo en su debida proporción pero si todos nos ponemos claros en lo que esto significa seguramente vamos a hacerlo poco a poco y de la mejor manera posible Luis Carlos mira yo creo que tú dijiste algo muy importante y Mónica pues lo complementó muchísimo también yo pienso que hay que tranquilizar a las gobernaciones yo pienso que desde ahí debemos de partir de tranquilizarlos en el sentido de que primero son responsables solamente de realizar el proceso de valoración no de proporcionar los apoyos entonces desde ahí que se tranquilicen que lo más importante es el gobernador de turno o la gobernadora de turno que vaya dentro de su grupo de trabajadores de funcionarios escogiendo pues el número que se piense de acuerdo a la demanda que pueda tener cada departamento para que esas personas se capaciten sobre derechos humanos sobre la discapacidad sobre la ley sobre la convención que todos estamos aprendiendo absolutamente todos yo creo que nadie puede decir a hoy que es absolutamente experto y que pues no la sabemos todas nadie entonces todos estamos para apoyarnos todos estamos aprendiendo diario entonces que seleccionen un grupo de funcionarios para que adquieran esa sensibilidad que se necesita e ir montando con una capacitación el proceso teniendo reitero claro que no es que tengan que proporcionar los apoyos se sale de las manos de las gobernaciones simplemente de realizar el proceso que es un proceso técnico que como lo decía Mónica tiene un contexto social familiar y que por lo tanto se hace con la persona con discapacidad y que termina con un informe ese es el informe que se le aporta al juzgado para que el juzgado con base en ese conocimiento especializado que le plasmaron en el informe va a decidir la persona necesita apoyo qué clase de apoyo para qué actos jurídicos e individualizar tanto el acto como el apoyo o no necesita porque puede llegar a suceder como va a suceder en los procesos de revisión de las personas que tenían sentencia de interdicción el 26 de agosto del 2019 que el juez puede llegar a la conclusión con el informe de valoración de apoyos que la persona con discapacidad no necesita apoyo así de sencillo lo debe justificar sí pero va a dejar sin valor y efecto la sentencia así mismo recobre inmediatamente la capacidad legal esa persona que estaba declarada en interdicción y el juez hará las explicaciones y fundamentaciones pertinentes con relación o con fundamento mejor en el informe de valoración para que diga no necesita o designar los apoyos que sean posibles pero para mí lo más importante es tranquilizarlos y creo que este espacio que la universidad y país está proporcionando lo mismo que la consejería para la participación de las personas con discapacidad me parece que es muy importante porque es un apoyo para las gobernaciones como puede ser para las alcaldías también y para empezar a cumplir esa función es una función linda es una función que debemos de sentirla desde el corazón que escuchar a la persona con discapacidad que pueda manifestar su propia voluntad y preferencias por cualquier forma o formato de comunicación nos va a permitir tener un conocimiento más profundo y verdaderamente que se le garanticen los derechos como se lo merecen esas personas totalmente de acuerdo con ustedes dos y yo creo que si es si es muy importante así como hacer hincapié en el hecho de que las gobernaciones adquieren el deber de las valoraciones de apoyos por virtud de la ley también hacer hincapié en que no se trata de un gran monstruo que viene a devorarse la institucionalidad ni la capacidad administrativa ni la capacidad de gestión y asistencia que tiene la gobernación las gobernaciones de una u otra manera tienen la función de estar constantemente actualizadas sobre sus funciones esta es una función más que pasando por el noble propósito de servir para la garantía de derechos de personas de una población especial de especial protección constitucional pues al final termina siendo un aumento en la capacidad de atención a su población porque las mismas valoraciones de apoyo sirven para que conozcan a esta población que tienen que atender todas las funciones asistenciales que puedan cumplir las gobernaciones en relación con la población con discapacidad van a ser también mucho más fácil de realizar después de que tengan esa información sobre ciertas personas dentro de sus comunidades habrá gobernaciones que tendrán un trabajo tremendamente grande como puede ser la gobernación de Antioquia como habrá otras que tengan un trabajo un poco más pequeño como puede ser la gobernación del Amazonas pero en todo caso esta posibilidad de hacer valoraciones de apoyos debe verse como una oportunidad para que la gobernación pueda desde su equipo de trabajo y desde su capacidad operativa crecer y tener mayor alcance dentro de la población que tienen que atender como yo lo veo las gobernaciones además de no estar solas además de ser una oportunidad además de encontrarse con un noble propósito y créanme van a encontrarse con la satisfacción de atender personas que necesitan ser atendidas que con esto se les garantizan derechos a una cantidad de ejercicios que no tenían ellos antes ni siquiera pensado también van a tener quizá la oportunidad de que se les reduzca un poco la carga asistencial porque muchas personas recurrían a la gobernación y a la institucionalidad porque legalmente no había otra forma o porque las otras formas no tenían una accesibilidad por ejemplo en territorios alejados como Cartagena y Chaira entonces yo creo que viendo esto un poco aparte de las adecuaciones y de los deberes de las gobernaciones ¿qué parte de tranquilidad podríamos darle a las gobernaciones en relación con el marco legal? sabemos que no está la reglamentación del decreto sobre las valoraciones de apoyos pero yo creo que a fecha de hoy pueden las gobernaciones con los lineamientos y los protocolos que expidió en presidencia en relación con la práctica de valoraciones de apoyos y con la ley informada por supuesto por la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad pueden tener un poco más de tranquilidad sobre cómo hacer las valoraciones de apoyo al menos desde el marco jurídico están bien hace falta la reglamentación ya vendrá y vendrá completa pero por ahora están bien y también pues el papel de los derechos de las personas con discapacidad en los departamentos ¿cómo se ve eso desde las familias? Mónica de pronto como dice parte de tranquilidad para las gobernaciones de hacerles ver que que este es un cambio que estamos haciendo todos no solamente la institucionalidad y yo creo que es un cambio pero también es digamos yo yo también entendiendo todo el sistema nacional de discapacidad y la forma como las alcaldías y gobernaciones han adoptado o visto el tema que siempre es como y precisamente en estos días que estamos en el en el día internacional de la discapacidad siempre ha sido como celebremos el día blanco y hagamos una fiesta y entonces mostremos que la gobernación hace algo por los niños especiales y resulta que que no o sea que hoy estamos asumiendo que las alcaldías y gobernaciones de verdad están entendiendo la ley 1145 que es del 2007 o sea estamos viniendo de un proceso de entender que tenían que haberse organizado sabemos que no es así porque organizar un sistema o organizar un comité departamental implica unos recursos pero siempre todo lo de discapacidad les ha sonado a una inversión que cualquier cosa es cariño como digo yo digamos que solamente las ciudades más grandes tienen un poco organizado sin decir que perfecto un sistema una un comité Medellín lo tiene Cali lo tiene y allí se han hablado de estos temas Medellín tiene el programa Ser Capaz que es el que se encarga de todo lo social de las personas con discapacidad de las familias entonces digamos que hay ciudades que tienen ya recursos puestos digamos que hay otras ciudades Luis Carlos como el Amazonas nuestro zona noro pues perdón sur oriente de Colombia que sabemos que son regiones muy que no llega la mano de Dios no es como se dice donde no hay una estructura donde no sabemos cómo se invierte donde no hay una política de discapacidad real y consistente entonces van a tener que hacer un trabajo mucho más larguito si de repente si uno llega a Medellín y les dice mire Bogotá se organizó así está la Secretaría de Integración Social que tiene el programa también de discapacidad y con ta 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 y se articula con la personería que tiene ocho personas pues esto es muy grande es un trabajo mucho más sólido con plata puesta pero también hay territorios que no tienen plata puesta en los temas de discapacidad como les digo organizan la fiestica del día de la discapacidad y hasta ahí les llegó al alcalde la visión sobre lo que significa tener un comité municipal organizado entonces creo que es también una oportunidad estamos hablando solo de un artículo de la convención del artículo 12 como les decía por eso esta parte del artículo 13 por eso esta parte el artículo de acceso a la justicia porque son cosas distintas o sea desde hace incluso antes de la ley 1140 perdón de la ley 1996 que estamos hablando hoy ya hablábamos de acceso a la justicia de todo el Ministerio de Justicia tiene un manual de cómo los servicios de todas las la atención jurídica debe ser accesible si eso se está hablando antes de la ley ahorita solo íbamos al reconocimiento de la capacidad legal artículo 12 de la convención entonces a veces perdemos de vista que la convención son artículos distintos lo que yo les decía no confundir el artículo de accesibilidad del artículo de acceso a la justicia del artículo porque son artículos distintos y cosas que ya estaban reglamentadas también de otra forma entonces esta ley no va a resolver todo eso porque a veces pareciera que la ley 1996 tiene que ver con protección con que los niños del ICBF salen o no salen tiene que ver con la accesibilidad con que nos den todo lo accesible que necesitamos tiene que ver con un sistema de cuidado con el sistema de cuidado que es otra responsabilidad del Estado tener un sistema nacional de cuidado una política nacional de cuidado con todos los sectores allí entonces también desmitificar eso de la ley la ley 1996 es una ley específica con un artículo 12 de la convención que habla del reconocimiento de la capacidad legal y que habla de lo que tiene que ver con los actos jurídicos entonces creo que eso también tiene que ser claro para las gobernaciones porque pareciera que con todo lo que se imaginan esta ley es pues la ley nacional de discapacidad que le va a resolver a todas las personas en todos los ámbitos y resulta que no entonces bueno son cosas que yo quiero insistir en que las tenemos que clarificar y para las familias también ha sido un trabajo muy fuerte aclararles que había toda una idea sobre la la interdicción como la forma en la que yo como familia asumía esa responsabilidad tan grande de representarlo entonces tengo que ir rápido entonces las familias creen que tienen que ir rápido hacer una valoración de apoyos para ellas ser las representantes otra vez de sus hijos y la valoración de apoyos y todo lo que estamos hablando en el reconocimiento de la capacidad legal es muy distante y es totalmente opuesto a lo que hacíamos con la interdicción entonces por eso hay que entender muy bien de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de una valoración de una valoración de apoyos con una adjudicación judicial porque antes de llegar ahí hay todo un proceso una cantidad de cosas que podemos hacer antes como familias entonces pero no es ir corriendo a pedir una valoración de apoyos porque entonces como ya no está la interdicción yo voy a ir para que me nombren a mi representante de él porque esa no es tampoco la connotación de la valoración de apoyos no es para ser el representante es para establecer cuáles son las mejores formas y quiénes son esas mejores personas que van a acompañar a esa persona con discapacidad a tomar sus decisiones y unas decisiones que tienen un impacto jurídico ¿sí? entonces no es claro las familias vamos a seguir acompañándolos toda la vida toda la vida mientras estemos ¿cierto? en muchas de sus decisiones seguramente de manera informal seguramente en muchos escenarios pero habrán cosas también que las familias quieren asegurar entonces también para eso están los acuerdos de apoyo ¿cierto? ante los notarios y habrán personas con discapacidad también que no tienen familia o que no logran de la mejor manera expresar su voluntad y preferencia porque resulta que la mamá que era la persona que mejor lo conocía ya no está ¿cierto? entonces a esa persona que ya no está esa red o esas personas que eran quienes mejor lo conocían pues seguramente el juez va a establecer que hay que hacer una adjudicación de apoyo judicial y poder volver a revisar quiénes son esas personas seguramente hoy la ley sí nos da a las familias unas herramientas para anticiparnos a esas situaciones extremas ¿cierto? y poder dejar cosas acordadas y organizadas para cuando esa persona que no lo logra porque también sabemos que hay personas que no van a tener toda esa posibilidad de llegar a expresar de la mejor manera su voluntad y preferencias pero sí sabemos que siempre hay alguien que los conoce mejor y cuando ya no hay ese alguien pues tendremos que ver que la ley también da otra figura cuando ya no hay nadie que sea red de apoyo o que esa persona no pueda de ninguna manera expresar su voluntad hay defensor personal hay salvaguardas bueno hay otra cantidad de cosas que también tenemos que seguir explorando y aprendiendo a llevarlas adelante ¿no? Muchas gracias doctora Cecilia yo creo que Mónica tocó un tema muy 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 profundo que es el tema de la interdicción y creo que tiene relación con algunas inquietudes plasmadas en el chat la interdicción no era la protección total de las personas ¿qué era la interdicción? era quitarle la capacidad jurídica a una persona y al quitársela entonces se le tenía que designar un curador que era la persona que lo entraba a sustituir y a representarlo en todo eso es lo que cambió con la ley hoy no se va a sustituir a nadie ni se va a representar a nadie sino que se le va a permitir el ejercicio de su capacidad legal para que verdaderamente puedan pensar puedan autodeterminarse puedan cometer errores puedan equivocarse también todo está permitido en este momento pero eso no quiere decir que es que se les desprotegió no pienso que tenemos que entrar a mirar que la interdicción no era la panacea y perdónenme en la expresión y lo que decía Mónica actuar en representación de otro y manejarle el dinero de otro sin consultarle a ese otro pues era muy fácil era así de sencillo era muy fácil hoy no hoy tenemos que dejar que las personas digan que quieren como lo quieren y creo que eso es salvaguardar los derechos de esas personas con discapacidad yo lo nunca me cansaré de repetir pueden actuar independiente pero eso no quiere decir que los dejemos solos es que es que sigue la protección de las familias es que seguimos pensando que es nuestra mamá nuestro hermano nuestro hijo y entonces en esa misma forma debemos de pensar entonces dejemos la interdicción a un lado de que hoy a partir de la expedición de la ley no se puede declarar en interdicción a nadie ni en inhabilitación a nadie esa es la razón por la cual hoy no podemos hablar de discapacidad mental absoluta ni de discapacidad mental relativa porque no hay esa diferencia hoy hablamos de discapacidad en forma general y el gran principio que si tenemos que aplicar es que hoy se terminó la incapacidad por discapacidad hoy no nadie es incapaz en Colombia por discapacidad hoy se es incapaz en Colombia solamente por la minoría de edad por ser menor de 18 años entonces todas las personas mayores de 18 años tenemos pleno ejercicio de nuestra capacidad legal en igualdad de condiciones que era lo que Mónica tan tan profundamente explicaba del artículo 12 de la convención entonces todos somos iguales que algunos necesitamos apoyo así para la realización de algún acto jurídico que tenga efectos jurídicos pero pero el diario de nosotros cualquiera de nosotros necesitamos siempre recurrimos y muchas veces Mónica cómo te parece puedo hacer este negocio dame tu opinión qué piensas ese es un apoyo entonces no nos preocupemos hoy de pensar de que esas personas necesitan un apoyo lo que pasa es que la ley estableció tres mecanismos de apoyo formal no del diario vivir como Mónica lo ha explicado tan 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 puntualmente yo no necesito ir a formalizar un apoyo ante un notario para que me diga a tales horas te tienes que tomar el medicamento o a tales horas debes hacer ejercicio no para eso no necesita apoyo solamente se necesitan apoyos para realizar un acto jurídico que tenga un efecto jurídico y para eso estableció tres mecanismos que es si la persona puede manifestar su propia voluntad y preferencias o sí mismo puede ir a expresarla ante un notario o ante un centro de conciliación si la persona igualmente puede expresar esa voluntad puede plasmarla en lo que se ha denominado directiva anticipada que es como plasmar mi voluntad con anticipación a la realización del acto jurídico si no puede por ninguna forma porque está totalmente imposibilitada para manifestar su propia voluntad y preferencias está el tercer mecanismo que es la vía judicial entonces a nadie se desprotegió absolutamente a nadie tomemos la ley con el mejor sentido con la mayor profundidad y con la mejor seriedad que la tiene y creo que para mayor tranquilidad de las gobernaciones insisto Luis Carlos la alianza ustedes en país la consejería y desde la academia hemos estado pendientes todos de que si podemos aportarles un grano de arena a las gobernaciones y a las alcaldías para eso estamos y yo creo que país y la alianza por la capacidad y la consejería están pendientes de esa situación y y en el día a veces estamos en tres y cuatro escenarios hablando sobre lo mismo pero no nos vamos a cansar porque la ley tiene una gran filosofía que es verdaderamente el respeto por los derechos de las personas con discapacidad es que el modelo médico rehabilitador que todo dependía de salud quedó atrás esa es la razón por la cual el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forensicas ya no está dentro de la ley que estaba dentro de la ley 13.06 ya no esa valoración que fue la diferencia que hizo Mónica es que la valoración de apoyos es simplemente dentro de un contexto técnico social familiar cultural lo que era la valoración de medicina legal eso ya quedó en el pasado ya no tanto es así que las personas con discapacidad ya no son pacientes dentro de la ley 19.96 no son pacientes que tengan alguna limitación que amerite como puede ameritar hoy mío que tenga una úlcera y que tenga que ir a un médico eso es otra cosa eso lo tenemos todos eso no eso no tiene ningún problema pero para el ejercicio de su capacidad legal es lo que dijo la ley pueden ejercerla libremente y para ello si necesitan apoyo diseñó los tres mecanismos si no los necesitan tampoco se los pueden imponer porque pueden ejercer solitos su capacidad legal yo creo yo creo que son muy pertinentes las precisiones que nos hace conceptuales la doctora Cecilia porque precisamente en línea con lo que decía la doctora Mónica Cortés respecto a las confusiones que tenemos a veces de creer que mezclamos conceptos como valoraciones de apoyo mezclamos conceptos como asistencia mezclamos conceptos como sistema como los sistemas de apoyos y las valoraciones de apoyos entonces yo creo que es muy importante hacer esas esas precisiones muy en la línea de lo que decía ahorita Mónica sobre esta ley no lo va a modificar todo estamos hablando solamente dentro del marco del ejercicio de derechos y de la capacidad jurídica para ejercerlos yo creo que respecto del papel de las gobernaciones ya hemos dicho que son operativos respecto a las valoraciones de apoyos como garantes de derechos que es la respuesta a una obligación legal que no se trata de que van a abarcar el sinfín de necesidades de las personas con discapacidad sino que van a hacer un servicio van a prestar un servicio público de valoración para facilitar el acceso a otros derechos yo creo que como para poder tener un espacio de preguntas ahorita y para poder ir cerrando una opinión muy puntual sobre este papel de las gobernaciones como resumiendo lo que hemos conversado hoy el papel de las gobernaciones respecto a las valoraciones de apoyo a nuestros directores doctora Cecilia arranquemos con usted yo creería que que la formación de los funcionarios que vaya a escoger cada gobernación es es primero sí entenderla con las normas eso creo que es el conocimiento primario que tenemos que tener todos pero tener la sensibilidad social para que en el momento en que se vaya a realizar el proceso técnico se vaya a a a presentar la persona con discapacidad y no pensar que la vamos a dejar de lado es con ella que vamos a entender puede manifestar su voluntad porque porque medio formato puede hacerlo como lo hace tendrá necesidad de apoyo ella misma no lo debe decir si necesito apoyo en quien quien me puede servir como apoyo porque es que tampoco se le puede imponer el apoyo a nadie entonces ese es el conocimiento acompañado de la sensibilidad que creo que en este momento deben de tener todos los funcionarios y que si las gobernaciones necesitan apoyo para esa capacitación hay muchos hay muchos hay muchas redes en este momento que se les puede con las que se les puede ayudar porque lo que tú decías Luis Carlos no están solos que las gobernaciones no se sientan solas que es un proceso nuevo si también lo entendemos que es un proceso nuevo pero que de todas maneras pues como está establecida esa esa yo diría que más que una obligación esa función dentro de la ley pues la tienen que cumplir pero pero con con apoyo de los demás con apoyo de de unas personas que vienen hace muchos años estudiando el tema de la discapacidad los antecedentes de la ley diecinueve noventa y seis y que creo que todos estamos en este momento para colaborarnos y si entre todos podemos aportar pues Luis Carlos para eso estamos como sé que ustedes lo vienen haciendo en una forma brillante desde país y con la consejería presidencial Luis Carlos yo creería que pensando en las gobernaciones y alcaldías yo me ponía a pensar ahorita la relación entre las secretarías sociales digamos que hay en todos los casi que en todos los municipios incluso aquí muy cerca a Bogotá yo he ido a varios municipios y en otros lugares del país y en casi todos hay una figura que se llama los centros de vida sensorial no sé si ustedes lo han oído las gobernaciones y municipios saben que eso existe y en esos centros de vida sensorial por lo general hay tres profesionales muchas veces lo que hacen es hacer unas cuantas terapias o prestar algún servicio donde juntan a los niños con discapacidad para hacerles recreación o para hacerles alguna cosa y uno va a esos sitios y ellas saben quiénes son las personas con discapacidad del pueblo si tienen la familia si no la tienen si vivía solo si fue que se murió si no se murió que es que vivía con el hermano y que todas esas historias yo las he oído de parte de personas profesionales que los conocen ¿sí? y eso es lo que buscamos en una valoración de apoyos finalmente o sea poder entender quién es la persona con discapacidad o sea esto no tiene ningún misterio ni cosas exóticas o sea yo he ido a los municipios y las tres profesionales porque por lo general hay tres no hay más o sea tres o dos cuando nos va bien ellas le cuentan no mira es que él viene él ha venido casi siempre la mamá ya se murió pero él ha vivido siempre con el papá y ellos tienen una finquita aquí y allá o sea hay una información de la persona ¿sí? no son seres que yo voy a empezar a conocer y a partir de cero lo mismo pasa estoy hablando de lo pequeño porque a veces pensamos que eso no existe y sí existen los centros de vida sensorial inclusive hace poco me contaban en Tavio hicieron un edificio grandísimo bueno en varios municipios de Cundinamarca en Tavio en Gachanzipá los alcaldes les dio por invertir en un centro de tres pisos para las personas con discapacidad y cuando ustedes van a ver pues en tres pisos nunca van a conseguir las personas con discapacidad en un municipio tan pequeño entonces lo que les tocó es poner oficinas ahí y tienen un saloncito para las personas con discapacidad que van porque hoy y cada vez más los niños van a los jardines van a los colegios o sea estos centros de vida sensorial a veces se vuelven como ese recurso y apoyo alterno digamos a la jornada escolar y hay lugares en los que uno puede optimizar el recurso ¿no? el recurso profesional o sea no tienen que contratar otras personas seguramente esas tres chicas de los centros de vida sensorial con una buena orientación ellas tienen ya mucha información de cada una de las personas que han asistido allí igual por eso decíamos nosotros cuando construíamos la ley que el sistema pues el tema de los comités municipales de discapacidad entonces si el centro de vida sensorial se conversa con educación y se conversa con salud y se conversa con el contexto digamos donde se mueven las personas con discapacidad pues uno entiende quiénes son cómo se pueden apoyar cómo podemos trabajar este tema las defensorías o sea lo que dice la doctora Cecilia no están solos seguramente sí Luis Carlos se va a requerir de un recurso y lo decíamos en relación por ejemplo a ir a visitar a la persona o sea si yo me tengo que trasladar desde el pueblo Tavio a la vereda pues seguramente ese profesional va a necesitar un recurso para poder movilizarse hasta la casa de la persona si la persona no puede venir al centro de vida sensorial pero puedo ir allá conocerla y ahí hay un recurso la persona puede ser moto o puede pagar un transporte de esos que llevan en el territorio a la persona y también solamente para para concretar que también entendiendo que haya un acto jurídico que lo amerite porque tampoco es que a todas las personas como les digo hay que hacerle una valoración de apoyo sí o sí porque claro si eso fuera así se convierte en una obligatoriedad para todas las personas con discapacidad y eso sí costaría mucho pero sí uno tiene que ir viendo cuántos porque por ejemplo el otro día hablaba con una chica de un municipio digamos Huasca Cundinamarca y yo le preguntaba tú con ella que tenía mucho conocimiento de las personas con discapacidad del pueblo y yo le decía tú has hablado con la personería y ella decía sí pero a nosotros no nos ha llegado nadie a pedir una valoración de apoyos sí entonces eso también puede pasar o sea que no hay digamos una necesidad sentida de ir a hacer una valoración de apoyos por nada porque no hay un acto jurídico a la vista entonces eso también pues yo creo que como dice la doctora Cecilia que es poco a poco paso por paso como dice mi hijo paso por paso vamos a ir viendo y resolviendo porque por supuesto hay que resolver o sea si llega una persona tenemos que resolverle la situación y poder contar con esos recursos con los que tienen personerías municipios defensorías para poder establecer y las secretarías sociales que sería pues yo haría como más ese llamado porque también he visto la subutilización de esos puntos ¿no? de esos puntos sociales para las personas con discapacidad y que se pueden optimizar haciendo este proceso de valoraciones de apoyo Mónica yo creo que tú has dicho algo muy importante que igual yo también estoy de acuerdo y por eso siempre me han escuchado en esta tarde solamente decir que escojan dos funcionarios o tres de la misma gobernación pero que igual lo pueden contratar igual pero es que si ahorita la preocupación sana porque yo no creo que tampoco no sea sana de recursos pues es mucho más fácil reorganizar funciones internas y no contratarlo pero pues si se tienen los recursos para contratarlo igualmente lo pueden hacer sin ningún problema entendiendo pues el cómo sería la relación porque es la gobernación la que es responder por el informe no es el tercero directamente el tercero le deberá responder a la gobernación y la gobernación al usuario directamente entonces porque son las obligaciones de la gobernación pero si igual lo puede contratar ni me faltaba yo hablo por la experiencia por ejemplo la personería de Bogotá capacitó muchos funcionarios pero en este momento la están haciendo dos y lo que decía Mónica es cierto primero se trasladan miran la persona analizan luego convocan la red a las oficinas la red familiar a las oficinas y verdaderamente están entregando grandes informes como también de la Secretaría de Integración pero yo parto de lo social Mónica y creo que esa es la sensibilidad que se necesita y la formación de esas disciplinas que como hasta cuando se montó el decreto pues en las redes para que cualquier ciudadano pudiera manifestar pues era perfiles como educadores como abogados especializados como un trabajador social como un psicólogo es decir son otras formaciones que tienen un gran componente social de sensibilidad que sí creo que vale la pena para poder tener ese contacto directo y esa amabilidad que se requiere para llamar la atención de la persona con discapacidad y que se pueda lograr la interactuación con esa persona con discapacidad muchas gracias muchas muchas gracias por su participación en este espacio de verdad es bastante importante todas las consideraciones que nos muestran porque se siente como parte de solidaridad como parte de tranquilidad para la institucionalidad y para la población en general también es muy importante saber que hay espacios donde las instituciones se pueden sentir cómodas porque para ellos es el servicio yo creo que me gustaría abrir un espacio de preguntas hemos recibido un par de comentarios por el chat hemos hecho referencia a ellos pero me gustaría poder contestarlos puntualmente el primero de ellos es Delcy Ortega que nos dice me gustaría como me gustaría saber cómo actuar con una persona con discapacidad absoluta y están solicitando la valoración de apoyos cómo encuentro ese apoyo entre la familia a ver Mónica sigue tú tranquila sigue tú no pues yo le diría a la compañera de dónde parten con el criterio de discapacidad absoluta sí o sea ya hicieron digamos ya para tener eso definido tuvo que haber un proceso donde se conocía a la persona ya vimos que no había forma de que expresara su voluntad y preferencias y cómo llegó cómo llegó a solicitar de alguna manera un proceso de valoración de apoyos o si lo solicitó un tercero hay muchas preguntas antes de establecer que la persona tiene discapacidad absoluta y para qué no para poder ya dar las recomendaciones y sugerencias porque ahí entraríamos a ver si la persona tiene discapacidad absoluta como dicen seguramente no la conocemos no llegó ella misma al lugar o al operador jurídico o lo que sea que hubiese que hacer llegó un tercero una tercera persona y ahí surgirían muchas preguntas quién es la familia de la persona dónde con quiénes vive quiénes son las personas con las que ella interactúa o la mantienen acompañándola de alguna manera o si no tiene familia y está en un centro en situación de abandono o sea para qué necesita la valoración porque cuando uno le dicen eso pues surgen muchas preguntas entonces es precisamente toda esa preparación anterior la que hace posible que podamos hacer la orientación porque sí determinar yo también he escuchado a muchas familias que dicen no es que mi hijo es severo profundo entonces uno dice severo profundo en qué sentido vamos a conocerlo entonces uno empieza a hablar con la mamá y le empieza a decir si él es severo profundo no habla tiene discapacidad múltiple pero tú cómo entiendes que él tiene hambre o qué cosas qué sistema de comunicación utiliza para que esa mamá pueda apoyarle cierto y ahí entran esas preguntas y puede que si ya no esté la mamá hayan otras personas en su red que le permitan sobrevivir y llevar su vida de la mejor manera y habría que entrar a mirarlo el otro día me decía un personero en Manizales que tenía un caso terrible que era de una persona severa profunda y entonces empezamos a conversar y me decía que era un muchacho con autismo y que habían llegado a la valoración de apoyos porque las vecinas o sea los papás ya eran mayores el muchacho con autismo tiene unos 30 años según lo que él describe y unas las vecinas y el muchacho vivía en su casa en una casita son pues de escasos recursos vivían en una casita con sus papás mayores los papás murieron y él los vecinos eran quienes siempre les habían ayudado entonces cuando mueren los papás los vecinos arriendan la casa y se lo llevan a él a su casa entonces empezaron a hacer los trámites para ver cómo los podían ellos seguir acompañando al muchacho en los apoyos entonces yo decía pues si unos vecinos se toman todo ese trabajo de darle el apoyo al muchacho con la descripción que hacen de que es severo profundo pues no será tan severo profundo porque no creo que unos vecinos se hagan cargo de una persona sin tener pues como toda la pues seguramente uno puede decir bueno seguro porque están arrendando la casita y le están que en eso sí tendría que velar todo ese sistema de apoyos ¿no? cómo esos vecinos si no hay una red familiar que aparezca después de la muerte de sus padres pues cómo vamos a establecer y asegurar que ese recurso del bien del inmueble que él tiene sí va a ser para que la vida de él siga estando de la mejor manera ¿no? y ahí habría que entrar a revisar esos vecinos y ver que tanto conocían al muchacho si el muchacho está tranquilo con ellos ¿sí? entonces pues uno dice tendrá que haber muchas manifestaciones del muchacho por más severidad y profundidad que describa para poder establecer que él viva con ellos tranquilamente ¿no? porque ellos también son capaces de manifestar que no están a gusto con una persona si los están tratando mal o si uno puede entonces yo le decía al personero esas son las cosas que uno tiene que entrar a revisar ¿sí? si el muchacho está tranquilo si estas personas de verdad dan mucha información de que lo conocen de que saben lo que a él le gusta de que saben y están tranquilos viviendo con él pues uno debería asegurar un poco más con algunas salvaguardas que esos bienes que él va a recibir en términos de su casa y de la manutención para él pues estas personas van a quedar a cargo pero pues eso es lo que nos permite la ley ¿no? de alguna manera antes yo diría que este muchacho si no había familia extensa cuando estaba la interdicción si no había una familia extensa el muchacho iba a parar al Instituto Colombiano o alguna institución de protección ¿cierto? y seguramente esa casa no sé doctora Cecilia creo que la cogería el Estado porque si no hay familia ni nada pues no habría forma de darle apoyo es solo un ejemplo que me parecía muy representativo de lo que le oía al personero no maravilloso además a ver yo pienso de acuerdo a la pregunta que hace Dels que nos toca como tener una claridad y ahí sí Luis Carlos como tocar el tema de partir la historia en dos porque así no la partió la ley ¿en qué sentido? yo no sé si el familiar de Delsi fue declarado en interdicción antes de la expedición de la ley 1996 que era cuando se hacía esa declaratoria con base en que padecía o sufría discapacidad mental absoluta y ahí sí se hablaba de discapacidad mental absoluta y se necesitaba la valoración de medicina legal que era la prueba reina para que se pudiera declarar en interdicción si no está declarado en interdicción es simplemente pues yo sí pienso que desde el punto de vista de familia pues ponerse de acuerdo de que mi hermano necesita un apoyo entonces solicitemos la valoración de apoyo a un ente público que es sobre lo que en este momento nos convoca para que una vez les entreguen el informe puedan iniciar la solicitud de asignación de apoyo por vía judicial es decir mediante sentencia si esa persona sobre con relación a la cual están pidiendo el apoyo no puede manifestar su propia voluntad y preferencias se considera que está en absoluta imposibilidad de manifestar su propia voluntad y preferencia y que uno de sus hermanos el que fue designado apoyo puede interpretar de la mejor forma su voluntad ah pues esa persona le puede decir al juez señor juez autorísimo actuar con representación es decir ejercer esta función de apoyo con representación para uno unos actos jurídicos determinados con unas responsabilidades y obligaciones determinadas no para todo porque el apoyo no es el reemplazo de la figura del curador no es el reemplazo son dos figuras completamente diferentes y hoy desaparecida la figura del curador para el caso de las personas con discapacidad entonces por eso yo digo que a nadie se está desprotegiendo porque supongamos que mi mamá mi mamá no puede manifestar su propia voluntad y preferencias por ninguna forma pues el día que se declare sin valor y efecto su sentencia para las personas que al 26 de agosto del 2019 tenían sentencia de interdicción está lo que hoy ha denominado la ley el proceso de revisión pero si nunca ha sido como ahora el ejemplo que estoy colocando el familiar de Delsi nunca ha sido declarado una interdicción pues simplemente de acuerdo como ustedes noten la situación y si ven que él no puede manifestar su voluntad para ir a hacer un acuerdo de apoyos pues simplemente se dirigen a un juzgado previa solicitud a un ente público que es la gobernación para que les hagan la valoración de apoyo les entreguen el informe y ya el juez asignará un apoyo de acuerdo a ese conocimiento técnico que va a tener con el informe de valoración de apoyos sí yo creo que no sé si Delsi está diciendo que está declarado una interdicción no sé no no parece ser que no entonces simplemente eso porque las personas que estaban declaradas en interdicción al 26 de agosto del 2019 que dijo la ley permanecerán con la misma calidad jurídica es decir declaradas en interdicción y el curador puede seguir ejerciendo su función de curador hasta cuando hasta cuando a partir del 26 de agosto de este año y dentro de los tres años siguientes es decir hasta el 26 de agosto del 2024 el mismo juez que lo declaró en interdicción lo llame va a llamar tanto al interdicto como al curador le va a solicitar una valoración de apoyo para que hacer el análisis no de revisar la sentencia porque es que una sentencia legítimamente profería no se revisa es simplemente para revisar el estado de la persona con discapacidad para que el juez llegue con apoyo en ese informe de valoración de apoyos determinar si sí necesita o no necesita apoyos porque ¿qué le dice el artículo 56? señor juez deje sin valor y efecto la sentencia de interdicción al dejarla sin valor y efectos yo recobro mi capacidad legal mi pleno ejercicio de capacidad legal y el juez determinará si necesito o no necesito apoyos proferirá sentencia en un lenguaje sencillo y designará el apoyo si no lo designa también le dice la ley explique el por qué usted no está designando un apoyo porque pues no lo necesita porque puede manifestar su propia voluntad y preferencias entonces todos están todos todas las situaciones pormenorizadamente están en perdónenme en la expresión cobijadas en la ley no se sienta nadie desprotegido ningún caso de ninguno de nosotros está por fuera de la ley ninguno yo les puedo garantizar llevamos después de la expedición de la ley día a día dos años como digo Mónica y tres meses ya agosto de septiembre octubre noviembre y ya casi diciembre cuatro meses día a día hora a hora y cada día aprendemos cada día se nos presenta una situación pero esa dificultad que se pueda presentar la tomamos como una retroalimentación como un aprendizaje y si vuelvo y les reitero las personas que nos hemos dedicado a esto podemos colaborarle a otros a los entes públicos tranquilos no están solos y vuelvo y les reitero que el decreto no ha salido el decreto para las entidades públicas yo no lo veo tan necesario tengan la absoluta certeza quizás para las privadas de pronto de pronto no lo sé pero para las públicas no y en este momento estamos aquí pensando en los entes públicos que además lo deben hacer en forma gratuita porque la misma ley lo dice la misma ley lo dice entonces no se le está creando una carga a nadie y por ejemplo hablo de Bogotá que es como la territorialidad que más conozco está la defensoría del pueblo está la personería de Bogotá y está la alcaldía la gobernación de Cundinamarca no juega porque ya se los dije que juega para los municipios entonces pues hay muchos vías muchas vías para recurrir y lograr la valoración de apoyos y luego poderla aportar por vía judicial muchas gracias por contestar la inquietud que tenía del CID tenemos otra otra pregunta yo creo que muy sucinta para por temas de tiempo la pregunta es ¿cuál es el fundamento que están teniendo en cuenta para valorar apoyos? pregunta Alicia Piñeiros no sé desde qué punto de vista lo estás preguntando a ver yo simplemente preciso para darle el uso de la palabra a Mónica es la valoración de apoyos es una figura que si viene nueva se exige para el proceso judicial de solicitud de valoración de apoyos obligatoria no puede proferir un juez de la república una sentencia sin tener la valoración de apoyos en sus manos no la exige para admitirle la demanda no la puede rechazar la demanda pero para proferir sentencia sí es exigente entonces en el momento en que una familia una persona en interés legítimo de beneficio para otro vaya a solicitar la 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 adjudicación judicial de apoyos o la misma persona con discapacidad lo haga de acudir a un juzgado a solicitar un apoyo tiene por obligación que llevar la valoración de apoyos el informe de valoración de apoyos entonces en ese momento es la decisión que hay que tomar si se va por la vía judicial obligatoriamente tiene que solicitar la valoración de apoyos eso lo entendí así Mónica yo te sé de la palabra es que la la fundamentación de la valoración de apoyos es pensada en que hay un acto jurídico y digamos que hablamos sobre todo de tres actos jurídicos en los que las personas o que las personas se enfrentan que es todo lo que tiene que ver con patrimonio temas patrimoniales el tema de salud y esto tiene que ver con sobre todo decisiones alrededor de si me interno o no en una clínica si los medicamentos que me están dando son los adecuados y también puedo decidir si me los si los tomo o no de acuerdo a la a la conversación que pueda la persona sostener cierto con sus médicos y demás porque también tiene derecho a ser escuchado no solamente que se le impongan las cosas entonces esa es la fundamentación y hay otra otra línea que es lo que tiene que ver con la la vida de la persona si me caso o no me caso si decido vivir aquí o allá por eso los temas relacionados con la institucionalización también pues son temas en los que las personas tienen que empezar a participar ¿no? y hacer tenidas en cuenta hacer tenida en cuenta su voz a la hora de tomar estas decisiones y no quiere decir que no las puedan tomar ¿no? yo creo que las personas también tienen toda la potestad de decidir yo he hablado con personas con discapacidad psicosocial que con ellos explican muy bien las razones por las que se toman este u otro medicamento ¿cierto? sino que a veces el sistema de salud ha sido tan fuerte en los temas psiquiátricos que se lo imponen y ni siquiera hablan con la persona esto me está generando otra cantidad de complicaciones yo quisiera cambiar el medicamento a veces ni siquiera los escuchan en términos de su propio cuerpo ¿no? entonces creo que ese es uno de los temas en cuanto a la fundamentación porque por un lado a veces aparece la familia es que él no se quiere adherir al tratamiento y él le está haciendo mal pero todo lo que tiene que ver es con esa humanización de ver primero a la persona de poder poder conversar con ella y establecer las mejores formas de darle apoyo ¿no? a veces digamos que sobre todo en los temas psicosociales llegamos exclusivamente al momento de la crisis y no anticipamos esas situaciones entonces creo que es por ahí la fundamentación tiene que ver con un acto jurídico en el que yo quiero asegurar ciertas cosas o la misma persona no se siente tranquila con las personas que están con él más cercanas y decide solicitar una valoración de apoyos para establecer esa mejor forma de tener los apoyos ¿no? pero siempre orientados y orientándolos hacia los actos jurídicos ¿no? yo sé que la ley que esa también es una cosa que dejó muy abierta en términos de que cualquier persona puede pedir una valoración de apoyos pero lo que pasa es que si entendemos digamos la razón de ser de la ley como vuelvo insisto en el artículo 12 pues es sobre es sobre actos jurídicos donde nos tenemos que parar y ahí es donde se fundamenta todo esto relacional con la valoración de apoyos a la hora de que la persona realmente haya transitado y llegado a esa a esa exigencia ¿no? de tener una adjudicación judicial Mónica simplemente Luis Carlos para concluir un minutico yo creo que es tan importante lo que acaba de decir Mónica que simplemente es llevarle un medio de convicción más a un juez de que se va a realizar un acto jurídico por parte de una persona con discapacidad y que con ese informe el juez va a llegar a la certeza absoluta de que necesita un apoyo para poder proferir sentencia adjudicárselo allí entonces la fundamentación sí es desde el punto de vista del ejercicio de la capacidad legal para que pueda tener un efecto jurídico determinado acto que vaya a realizar muchísimas gracias también me gustaría de pronto hacer un par de anotaciones muy marginales porque obviamente lo que ustedes acaban de contestar es realmente la fundamentación del tema de valoraciones de apoyos pero desde un punto de vista muy formal en este momento los lineamientos y protocolo nacional para la valoración de apoyos son la guía para la práctica y la que se pueda prestar efectivamente el servicio de valoraciones de apoyos está pendiente nuevamente como ya se ha mencionado una reglamentación por parte del gobierno nacional a través de la consejería de presidencia para la participación de las personas con discapacidad pero este reglamento no es aunque es muy necesario y todo lo estamos esperando es un reglamento que va a venir a darnos pautas para la prestación del servicio pero tener en armonía con esta guía que es los lineamientos y el protocolo que el protocolo nacional para valoraciones de apoyos que emitió presidencia siempre que se vaya como dice la doctora para poder adjudicar sistemas de apoyos por la zona de decisión Carlos está Julián Sánchez que es abogado y tenía la mano levantada justo voy para allá justo voy para allá muchas gracias Mónica una última cosita antes de poder continuar con Julián en aspectos procesales tenemos que informarnos mucho del lineamiento y el protocolo nacional para las valoraciones de apoyos y ya tendremos la reglamentación que salga al respecto sin embargo hasta el momento con la sola guía de los lineamientos se pueden practicar las valoraciones de apoyos Julián tenía la mano levantada no sé si de pronto todavía quiere participar permítame un segundito ya le Julián está nos puede ver muchas gracias Julián qué pena con usted hacer esperar Julián cuéntenos cuál sería la no era más hacer como un aporte frente a lo que comentaba la doctora Cecilia con un grato saludo de paso a Moni también y que era ir más allá de la sensibilización a nivel institucional digamos que debe ser más profundo hacia la concienciación a que entre estos temas en en conciencia y empecemos a ver la discapacidad o pues los liderazgos las las personas más allá desde el desde el considere ¿sí? sino que como empecemos a ver a vernos como sujetos de derecho también hay una estigmatización por parte del mismo constructo social que pues se ha venido en tanto desde tanto históricamente hablando frente a la discapacidad donde todavía pensamos que la discapacidad se atraviesa en los cuerpos y es cierto que pues una persona sorda no va a oír como nosotros oímos o una persona ciega no va a ver como nosotros vemos una persona cuadripléica como yo no va a andar como se ha normalizado el andar que es caminar yo me la paso rodando y así mismo es sacar esa estigmatización que se tiene corporalmente y mirar como desde el contexto y lo externo se van a dar esos apoyos los apoyos necesarios para que la persona pueda desarrollar su derecho de autonomía e independencia esa es más mi invitación y digo estigmatización porque es que para la decisión para tomar una decisión se requieren varios apoyos y quiero hacer una invitación que se imaginen ustedes en sus casas que de repente alguien o usted cambió el plan de televisión el plan de internet de un momento a otro sin consultarle a nadie qué va a pasar qué va a pasar en ese hogar en eso básico en eso básico ahora cuando vamos a comprar un carro cuando vamos a comprar una casa un negocio jurídico pues ya un poco más de de alto costo dándolo financieramente tomamos muchas muchas valoraciones de otras personas vamos a apoyos de otras personas decir bueno qué carro qué carro cuánto presupuesto tengo si soy casado entonces amor cómo ves qué qué nos puede servir a los hijos les gusta este color está el apoyo también del que va a vender el carro o el que va a vender al apartamento te van a decir bueno usted qué piso lo quiere y ya eso voy que estamos tan estigmatizados con la con la discapacidad que en nuestra vida cotidiana también requerimos de apoyos para terminar para determinar la decisión frente a un negocio jurídico entonces tal vez algunas personas tomen más rápido una decisión que otras y eso es lo que debemos empezar a cambiar el chip en ese sentido eso es lo que quería como como hacer una notación más más pedagógica gracias Julián muy amable de acuerdo Juli gracias sí totalmente de acuerdo al cambio el cambio de perspectiva social también tiene que darse y comprender que es un tema de diferencias funcionales y que es un tema de interacción y de barreras no es un tema de que las personas tengan por sí mismas una discapacidad sino que hay una interacción que genera barreras porque los diseños no son universales porque los diseños no están preparados para las diferencias funcionales y es una concepción que tenemos que cambiar todos les agradezco mucho doctora Cecilia doctora Mónica muchas 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 gracias por haber acompañado este espacio por haber sido panelistas en este webinario a todos y todas las asistentes muchísimas gracias por sacar el tiempo de estar en esos espacios que son tan valiosos para un cambio que se tiene que empezar a dar ya sobre algo tan novedoso como es el nuevo sistema y nuevo régimen de capacidad jurídica para personas con discapacidad les recordamos a todos que hay un siguiente webinario será el 9 de diciembre a las 5 de la tarde donde hablaremos sobre formalización de apoyos y directivas anticipadas en las notarías y los centros de conciliación los invitamos a todos a que sigan las redes de país para que estén pendientes ahí publicaremos el link para inscripción y acceso para el espacio y nuevamente muchas gracias muchas muchas gracias a todos por venir pueden visitar las páginas de Adddown Colombia y las páginas de país cuando sea necesario para encontrar literatura respecto de todos los temas que nos convocan en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad gracias gracias Carlos y a Mónica como siempre es un honor para mí compartir contigo muchísimas gracias gracias Cecilia igualmente gracias también por ese compromiso con este tema que no es fácil pero que la labor que usted desempeña también es muy valiosa en términos de pedagogía con tantos actores muchas gracias bueno gracias Luis Carlos y a Juli también muchísimas gracias y a tu compañera muy amables muchas gracias muchas gracias muchas gracias